Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. El Centro Estatal de Desarrollo Municipal de Michoacán y la Comisión Estatal de Derechos Humanos impulsan una cultura de respeto a las garantías de las personas. Con ese propósito, este martes se realizó en Morelia el primer foro Los Derechos Humanos en Administración Pública Municipal. Con el saludo y el reconocimiento del gobernador Fausto Vallejo, deseamos el día de hoy, 16 de abril, que esto sea de provecho para ustedes, pero fundamentalmente para quienes habitan en sus municipios. Muchas gracias a todos por su participación, que tengan en sitio. El vocal ejecutivo del CDMUN, Jaime Maris Camarena, mencionó que en materia de derechos humanos, el foro propiciará que los funcionarios municipales asuman responsabilidades de cara a la nueva ley de amparo y una vez que se implemente el nuevo sistema de justicia penal. Del modo en que los municipios, y en particular sus autoridades, deberán asumir sus responsabilidades a la luz de la nueva ley de amparo, tanto por lo que concierne a los derechos humanos como al nuevo sistema de justicia penal. Jaime Maris se dijo seguro de que estos foros ayudarán a fortalecer en los municipios los conocimientos en el tema de derechos humanos para no violentarlos una vez que se implemente el nuevo sistema de justicia penal. Fortaleceremos nuestra convicción de que los derechos humanos constituyen uno de los aspectos fundamentales de nuestra entidad federativa, donde las autoridades de nuestros municipios acreditarán su compromiso para obtener un verdadero servicio de calidad. El foro de los derechos humanos en administración pública municipal fue dirigido a alcaldes, síndicos y operadores jurídicos de los 113 municipios de Michoacán. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Guasar TV.